¿Y qué pasa gente? Hoy estamos sin perder un nuevo vídeo en mi canal, señores, bienvenidos y bueno Hoy vamos a tratar de dar un tema, ¿vale? Que ya comenté por Twitch que iba a tratar Y como bien estáis leyendo el título, vamos a jugarnos el Roomhacking 2.0, para así decirlo Porque no sé seguir con la serie, ya que de normal la antigua serie, es decir, la Roomhacking normal Solía tener muchas más visualizaciones que la actual Porque por ejemplo, mira, del capítulo 1 tiene 75.000, el 2 tiene 13.000, el 3 tiene 12.000 Después van 6.000, 7.000, alguno flojo como este que tiene 2.000, pero bueno, este no era un tutorial en sí 6.000, como veis, tienen bastantes visualizaciones, ¿vale? Y después la segunda serie, que es cómo crear un juego de Pokémon o Hack Room Tiene 3.000, 2.000, 1.500, yo diría que una media de 2.500 visualizaciones por vídeo Entonces, quería crear este vídeo para ver si realmente hay gente interesada O esas 3.500 personas lo que hicieron fue entrar y salirse del vídeo Bueno, con este vídeo busco dos cosas, intentar reanimar, por así decirlo La serie de Roomhacking 2.0 y reanimar también el canal ¿Qué estás diciendo, inmortal? Básicamente tenéis que bajar y dar un like y ya está Si llegamos a 100 likes, seguirá la serie de Roomhacking 2.0 Si llegamos a 200 likes, crearé una especie de horario semanal, ¿vale? En el cual marcaré los días que subiré o no subiré vídeo Entonces, tendré una organización y tendréis vídeos prácticamente casi todos los días O todos los días o bastantes días a la semana A diferencia de ahora que es solo subir uno cada medio mes O cada dos semanas, sí, medio mes Entonces, lo que podéis hacer es bajar, dar un like si queréis Lo compartís con vuestros amigos, eso es todo, no tiene más Si llegamos a 100, reviviré la serie de Roomhacking 2.0 Y si llegamos a 200, el canal tomará un rumbo muchísimo mejor Así que bueno chicos, eso ha sido todo, nos vemos en la próxima Chau!